¡Leonel Fernández se somete a cambios para convertirse en un nuevo candidato! ¡Aquí los detalles! Para enterarse del acontecer de República Dominicana, el país entero y los 26 continentes, ¡aquí está! ¡Noticias Picapollo! ¡Con nuestro corresponsal Poyito Lindo! ¡Bienvenidos a la emisión estelar! ¡Yo soy Poyito Lindo! ¡También conocido como... ¡Y esto es Noticias Picapollo! ¡Habladurías al instante! Luego del discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina, donde dijo que no optaría por un tercer mandato, altos funcionarios del gobierno empezaron a regar currículum y actualizar sus cuentas de Aldava. Durante dicha locución, el amemao dijo que el país necesita sangre nueva, lo que incitó a Leonel Fernández a realizarse transfusiones y dializarse para renovar la suya. Cuando le explicaron que Danilo se refiere a gente joven, Leonel realizó un en vivo con un filtro para marear a la población. ¡Corre video! Por este medio masivo, pondero la decisión del compañero Medina de no optar por la reelección y reafirmo mi compromiso de servirle a la juventud dominicana. ¡Qué lo qué, guau guau! Goluete este obi, neoloro dipreso dos son putisocotraca... Jorge, volviste a poner el libreto al revés. Ahora sí. Luego de este video, Leonel sorprendió a todos con un drástico cambio de imagen para conectar con los sectores menos conservadores. Tenemos a nuestro corresponsal, Moki Jozo, reportando desde el lugar de los hechos. ¡Adelante! Asimismo, Puyi, me encuentro ahora mismo en Villamella comprando chicharrón cuando me llamaron del banco para decirme que debo tres cuotas de la tarjeta. Estamos a la espera de que el noticiario me pague para poder resolver ese lío. También tenemos a un morador de sector quien nos dará su opinión sobre el tema. Como no habla español, procederé a traducir el comentario de su idioma natal. ¡Qué lo qué, guau guau! ¡Llévate de mí, mi niño! ¡Hablamos el malte! Nos cuenta que está en desacuerdo con la reelección de Leonel. Manín, te voy a frenar la noche para que le llegue mi pinta. Dice que el pueblo necesita nuevas opciones políticas. Tenemos todo en abulto, los reales iluminatias de la muerte, manito. Dice que quiere cambios favorables en las políticas públicas. ¡Volvemos al estudio! Gracias, Moki, por el reportaje. Encuesta del día. ¿Has usado medias con hoyos? Deja la respuesta en los comentarios.